Hola, muy buenas a todos gente de Youtube, aquí estamos un día más en el peor canal de la historia, hasta el día de hoy, Don Thomas Gamer Y vamos a jugar al WoW y le vamos a dar caña con Jesudas, mi guerrero Iba a jugar en armas, os tengo que ser sincero, iba a jugar en armas, pero me ha caído un arma 370 Entonces ya tenía dos armas que eran medianamente decentes y digo, voy a probar el Fury Y sí, puede que el arma sea más efectivo en PvP, no os voy a decir que no Pero es que es tan divertido el Fury, tan divertido, que no puedo evitarlo y tengo que grabar este vídeo con él Eso sí, las colas hoy están siendo larguísimas, así que lo más probable es que juegue como mercenario, no me lo tengáis en cuenta Vamos a darle caña, entramos al mundo, escuchamos la intro y que empiece la fiesta Pues como os comentaba, o sea, hecho frente de guerra Que ya sabéis que cada vez que aparece frente de guerra pues te dan los 340 que caen siempre y aparte te dan un 370, ¿no? La primera vez que lo haces cada vez que aparece Y me ha caído el rompehuesos de los defensores del honor y digo, hostia, esto sí que es un arma de verdad Porque antes llevaba esta Y claro, tenía esta y unas 330 o 320 y el Fury no era lo que tenía que ser Pero ahora, ojalá fueran las 2 370, pero todo no se puede tener en esta vida Bueno, lo llevo 350, sé que no es mucho equipo Pero para lo que yo hago yo creo que está bastante decente No es el que mejor equipado tengo, ese es el Brujo, que va a 352, tampoco es que sea una maravilla Pero algo es algo Y lo que os comentaba, he estado haciendo unas cuentas de VGs hoy Y me he dado cuenta de eso, de que los tiempos de cola son increíblemente largos Ahora son 9 minutos, que al menos ya baja de las dos cifras Pero lo largo de todo el maldito día han sido 13, 12, 11 Y no se puede, no se puede soportar eso Cuando tienes ganas de entrar y matar, eso no se puede hacer Dos minutos de cola como Ali Sí, no soy horda, no tengo la mejor de las raciales del universo para reventar cabezas que es la del orco Pero algo es algo Así que sin más dilación, en cuanto salte a la VG, nos vemos ahí, intentamos partir caras No os toméis esto como cómo funciona el guerrero Porque voy a manquear como si no hubiera un mañana Hacía meses, literalmente, que, bueno meses, sí, puede ser que meses Que no jugaba en Fury, desde que lo subí al 120 básicamente Que no jugaba en Fury, me pasé a armas Y aún hay cosas que ya no recuerdo Pero, muy divertido, muy muy divertido Lo vais a ver Cremita Empieza la VG Vale Sí, me imagino que sí Nos vamos a ir a bombeo Aunque no somos los suficientes Yo creo que nos van a reventar la cara siendo solo 5 San... San... Sanduri, vale Tenemos un healer Como mínimo eso Pero no se deberían haber dividido El otro healer se ha quedado rezagado Llegará un poquito más tarde Y aquí se va a montar la de Dios seguramente Así que no pasa nada Nos partimos la cabeza Y que sea lo que Peter Saulus quiera Se han quedado tres a defender y no entiendo muy bien por qué Lo primero que tengo que hacer es cortar a este señor Y es probablemente que esto sea mi muerte De hecho lo que voy a hacer ahora Si me dejan es salir de aquí Sí, 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 sí Voy a salir de aquí Porque me arrancan la cabeza, eh Me la arrancan, me la arrancan, amigos Buah, esto es buenísimo Este Avalori me encanta Venga, llegamos aquí Torbellino para que esto le pegue a varios Y vamos a meter el desenfreno Me tiro boost Desenfreno de nuevo Aquí empieza a caer la gente Otro más Vale, se ha tirado defensivos para parar ¿Dónde está el healer? Este es healer Pues ven aquí Yo solo no voy a poder contra él Me han silenciado Yo solo no voy a poder contra él Así que espero que venga más gente Digamos que el sector caster está bastante, bastante tranquilo Aquí ahora mismo Tenemos a los dos healers por aquí Curando a mansalva Esto no se puede permitir No es mi turno A ver, señor Justamente O sea No, no, no Obviamente no me ha contado como que Haya usado el corte Pero es que justamente se lo había lanzado, eh Va, voy a pegarle al druida O a esto de aquí Es que yo no lo sé Porque es que me gusta ver muchos números ¡Ja, ja, ja! ¿Me enraizas? Pues todo a filo tormenta ¿Que no sirve de nada A la filo tormenta de los TPS? Pues puede ser Pero es lo bonito que queda O sea No queda preciosísima de la muerte Es la verdad Vamos a aumentar mi celeridad al máximo Me estoy muriendo Vale, esto me lo puedo quitar Pero es que a mi manera, eh Así no vamos a poder ganar Así no vamos a poder ganar esto Jamás de los jamases Tengo que darle la enhorabuena a los healers Por mantenerme vivo todo este rato Pero es que es imposible O sea, la gente Nadie le está pegando a los healers Yo les he pegado poco Pero es que los demás Les han pegado literalmente cero Ahora parece ser que está cayendo el druida Pero ya no Nos tenemos que ir de aquí, tío Nos tenemos que ir de aquí ¿Por qué no me deja usar el salto? ¿Hay un camino disponible? Claro que lo hay Mira, el camino hace mi corazón Pues me voy aquí Vale, aquí no puede ser Vamos a ver en minas Es que claro, aún no han picado, tío Salve la putada Que aún no han picado No me había fijado yo en eso Si llegara antes de que picaran Esto sería la hostia Pero es que no puedo llegar No puedo llegar No puedo llegar No tengo nada Déjame llegar, por favor Estoy aturdido Qué hijos de pío 3.000 Qué hijos de pío 3.000 Si hubiera llegado Si me hubiera dado cuenta Y hubiera llegado antes de que picaran Habría tirado la ulti ahí O sea, la ulti no La filo Y habría sido algo más bonito de ver Pero bueno Ya hay gente abandonando la BG Esto siempre pasa Que queréis que os diga Y cuando juego con la Ali Me pasa mucho más No sé si es porque Es que gente que entra en plan mercenario Tiene más personajes Y dice Paso No sé exactamente el motivo Pero me pasa muchísimo Muy, 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 muy a menudo Que la gente abandone BG Tras la primera teamfight Lo cual me parece algo ridículo Pero ocurre Y ahí estamos Horripilantes en daño Hemos muerto Y no hemos matado a nadie Pero lo divertido Que ha sido ver Todos esos desenfrenos Y esos movimientos locos Del guerrero furia Eso es precioso O sea, eso puede conquistar El corazón de cualquier mujer Hasta de la mujer de hielo, amigos Os lo digo completamente en serio Vale, se está yendo más gente Esto es maravilloso A lo mejor tendría que haber entrado en armas Habría hecho más daño Eso seguro Es que no salgo del stun, ¿eh? Jadanes, compadres, en paz Es verdad que tengo el desarmar, tío Qué tonto soy No me acordaba Ya os decía yo Que voy a tener que ir aprendiendo Sobre la marcha Cómo funcionaba esto Y los talentos que he llevado a puestos Es que lo que acabo de ver ahí En un color súper precioso En plan de estabilidad Está en tu barra de verdad No es de las típicas De que has cambiado de talento Si sigue ahí, no, no Estabilidad la tienes Y me acabo de dar cuenta ahora A ver, no os voy a engañar Esta vez que no tiene buena pinta No tiene buena pinta Porque estamos literalmente Todos menos uno Que supongo que estará O AFK O haciéndose un bocadillo Y no conseguimos picar Y si entre todos No lo conseguimos Es que somos unos mierdas Venga va Capturando, capturando, capturando No estoy capturando En verdad No, no Es un espejismo No estoy capturando Que no estoy capturando Dejad de pegarme Hombre Que no soy yo No soy yo Tú te crees que estoy capturando Pero en realidad es mentira Morid ¿No puedo usar esto? Ah, sí, sí que puedo Eso he estado por un momento Ya está Me están robando las habilidades Me la roban Y esto no se puede permitir No es mi turno Hasta luego, amigo Captura Captura No, 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 no No, hombre 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 No puedes ahí venir a matarme Mientras estoy bailando el baile de la captura Pero qué clase de falta de respeto se está ¡Claro! Hemos dejado el faro solo Somos idiotas No se van a quitar el faro Tenemos que ir Tenemos que ir Tenemos que ir Tenemos que ir Corre, 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 corre A ver, depende de la distancia a la que estén Podremos evitar la captura o no Es que El tío este sigue ahí AFK Yo lo voy a denunciar Porque esto Esto no puede ser Hola Muy buenos días Has gastado los dos stunts, ¿en serio? Inmune a todo A zocular Ya se te pasará la tontería ya Sí, 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 sí Venga Tira para tu casa, hombre Tira a volar ya Que te mueres Yo iba a saltar ya en medio del mar, ¿eh? Para arrancarle la cabeza ¿Qué queréis que os diga? Vale, 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 vale Ahora hay que repartirse bien Y defender esto Probablemente van a seguir atacando minas Bastante fuerte Y vamos a ir para allá Vamos, vamos, vamos Tiri, 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 tiri ¿A quién le tenemos que pegar? A Marín A Marín Hola Buenos días Los fairs no me afectan Soy guerrero He dicho que no me afectan los pe... Bueno, esto sí que me afecta un poco No puedo engañar Dejadme salir de aquí ¿Qué pasa, eh? Bueno Pasa que He hecho el ridículo Eso es lo que pasa Parece mentira Que sigamos teniendo minas bajo control Cuando Cada vez que nos matan Nosotros tenemos que venir Desde a tomar por saco Prácticamente otro planeta Hasta allá Y ellos lo tienen justo al lado, ¿eh? Yo no digo nada Pero a lo mejor No somos tan horripilantes Y somos nueve Porque al Predatorian ese Que se había quedado a FK Lo han echado Pero no han metido a nadie más Nueve versus diez Y remontando Esto es una maravilla, hombre Esto es una puta maravilla ¿Dónde están los healers? Que los vea yo Buenos días A caminar lentos, ha dicho Esto Una Dos Tres La celeridad Lo primero Celeridad Ahora stunear Ahora esto Ahora esto Ya Vale, perfecto Y ahora vosotros de aquí Venid aquí, amigos Venid aquí, venid aquí Venid aquí, venid aquí Venid aquí, venid aquí ¡Cómo mueren! ¡Que tú muero yo! Perfecto Perfecto No Muy bien Y este señor lo está esquivando todo Pues a ver si esquiva estos torbellinos Adiós ¡Perfecto! No me lo creo, eh No me lo puedo creer Que esto esté funcionando Y seguimos siendo nueve Seguimos siendo nueve Estamos haciendo historia aquí, amigos El guerrero furia que hizo historia Bueno, yo no, justamente Soy el peor de la VG Dentro de los DPS Bueno, hay uno que aún he hecho menos que yo Y creo que es healer ¡Ja, ja, ja, ja! Es healer de verdad Bueno No, pachanada Vale, se supone que Faro está guay Aquí estamos bien En bombeo Os habrán quedado los típicos AFKs de Bueno, la VG ya está perdida Y por aquí van a seguir viniendo Espérate, espérate, espérate Que como quieran ir a Faro Les tengo que parar Esto no se puede permitir No es mi turno ¡Venid, ayudadme, compadres! Venid aquí Pies planos Que esos son los pies planos Esto me lo puedo quitar Una Dos Tres Estos tres golpes son necesarios Sé que pegan flojito Pero son 100% necesarios Y ahora esto Y venga Fue un placer ¡El guerrero furia! ¡Cómo mola, eh! No es que la haya cargado Es el talento este que cuando ejecuto cargo Hacia la persona indicada Buah, que bonito Una VG que parecía perdida Una VG Que la gente ha empezado a abandonar Y a quedarse a FK como si no hubiera un mañana Y ahora aquí estamos partiendo caras No dejando que la gente huya Porque tenemos mucho que contarles ¡Quédate aquí quieto! Madrita sea mi mala suerte A buenas horas te transformas, compadre No te puedo hacer tan habilidades normales Pero las habilidades en área si que te pegan Si que te pueden matar a torbellinos No haya aficiones inestables No en mi turno ¿Descarga de las sombras? ¿Tú crees que eso te va a ayudar a combatir la muerte? Venga, hasta luego Venga, va, 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 va Que eso está yendo muy pero que muy bien Esto es precioso Esto es preciosísimo Es que no hay nada mejor No hay nada que me haga más feliz en este mundo Que proponerme grabar con una clase Y que funcione Que salga una buena VG Que me lo pase bien Que se me dé el potencial De esta clase Precioso ¿Cómo me enamora esto? ¿Me enraizáis? ¿No sabéis que yo cada vez Que utilizo Se desangre Se me quitan las raíces Todas las porquerías No estáis puestos al día en esto Pues ya os lo explico yo Venga, 1417 Y 1500 Estamos a punto, ¿eh? ¿Estamos a nada? ¿Estamos a nada, amigos? ¿Estamos a nada? ¿Cómo me gustaría quedar positivo? O al menos empate Tengo que matar a uno sin morir Faer Brujo Es que no quiero acercarme ahí Porque me la van a liar Eh, que intenta huir Que intenta huir Esto no puede ser No en mi turno Me habría gustado mucho Vamos a ver ¿Qué nos ha tocado? Marca de honor Al hijo Nah, muchas porquerías Pues nada Normalmente Si la BG no ha salido muy bien Suelo jugar otra Pero es que esto Yo creo que es inmejorable Siendo nueve Durante mucho rato Gente la ha abandonado Parecía que estaba todo perdido Hemos llegado No sé qué ha pasado Seguramente nada gracias a mí Pero hemos conseguido ganar Hemos pegado buenas tortas Hemos lanzado ahí Unos cuentos ejecutables Menos de los que me gustaría Pero unos cuantos El Guerrero Furia Sigue siendo ultra divertido Y esta es la prueba de ello Y Antes de irme Quería comentar una cosita más Normalmente No suelo hacer caso De estas cosas Hay muchísima gente Que me pide saludos En los vídeos Y yo no suelo saludar A menos que sea una ocasión especial Lo que pasa es que Esta historia me ha gustado Y quería compartirla con vosotros Me ha contactado una muchacha Pidiéndome que salude A su novio Porque es su cumpleaños Y la verdad es que me ha parecido Un gesto muy bonito Algo que a mí me gustaría Que tuvieran conmigo O sea Dice que su novio ve mis vídeos Todos los días Y como viven juntos Por ende Ella los ve también Y que sabe Que le haría muchísima ilusión Que le felicitara A mí no me cuesta nada Felicitar o saludar a alguien El problema es que cuando Saludo O felicito O lo que sea A una persona Ya es como que Se abre la puerta A que tenga que felicitar O saludar a gente En todos los vídeos Y por eso no me gusta hacerlo Pero me ha gustado El hecho de que Venga la novia A decirme Oye Porque como ya he dicho Sería algo que Me gustaría que me pasara A mí también Así que nada Un saludo para Alberto Luis Rincón Feliz cumpleaños Que sepas que tu novia Es la que ha tramado Todo esto Son de Colombia Así que un saludito Para toda Colombia Gracias por el apoyo A todo el mundo Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Y nada Que paséis un buen día Tanto si es vuestro cumpleaños Como si no Nos vemos hasta la próxima Y suscríbete O muere Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Gracias.